Hoy arrancó oficialmente la campaña electoral para la cual estaremos convocados todos los ecuatorianos el próximo 20 de agosto. La pre-campaña fue mucho baile, pocas ideas. Ojalá que durante este tiempo que ha dado el Consejo Nacional Electoral podamos observar más allá de los tiktoks cómicos o de los videos de bromas propuestas claras, precisas, propuestas explicadas con detalle, con amplitud. Porque estamos ante una situación en la cual la curva de aprendizaje no puede durar nada. El gobierno que ingrese en los próximos meses a gobernar el país por un año y cinco meses aproximadamente deberá de hacer las cosas y tomar las decisiones con la mayor premura, con la mayor agilidad y con la mayor contundencia posible. Hasta el momento lo que se observa es mucha fiesta, mucho baile, mucha promoción y mucha broma. Se abusa del recurso del tiktok pensando de que eso atrae a votos y que probablemente así lo haga. Pero lo cierto es que hay una gran parte del electorado que ve con muchísima preocupación esta elección y que exigimos que los candidatos presenten con seriedad sus planes de gobierno para un país que está extremadamente golpeado. En la seguridad, en la salud, en la vialidad, en lo económico, podríamos dejar o el gobierno actual podría dejar un país en mucho, en una condición mucho peor de la cual lo recibió. Y esto significaría que el trabajo para el próximo gobernante será intenso y será determinante para el bienestar de los goyaquileños y de todos los ecuatorianos. Exijamos más que bailes, exigamos más que bromas, exigamos más que insultos. La ciudadanía demanda propuestas y demanda precisiones.